hola a todos chicos bienvenidos soy blessur y estamos en monster hunter 4 ultima y de nuevo con el señor machaca saurio como estas machaca que tal blessur como estamos yo estoy aqui ya repartiendo cera dandole amorcito no a que bicho tenemos delante machaca tenemos un pedazo de seregios aunque yo le llamo sergios pues me gusta mas es un seregio ni mas ni menos vale 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 me ha pegado una buena ostia nada mas empezar eh oh vaya vale vale el colega de la lanza me ha cagado de arrear un lanzazo en toda la boca la gente me dice blessur intenta estar mas contentado cuando se graban monster hunter lo intento pero sabes que me gusta mucho comentaros y por eso a veces me distraigo mucho vale pero bueno voy a intentar hacerlo lo mejor posible este es otro bicho de los que habéis pedido que sacaran el canal ojo me he montado me he montado me he montado me he montado yo chicos he montado me he montado venga 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 aguanta 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 se ha elegido blessur un poquito mas aguantamos dale 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 casi lo tengo casi lo tengo casi lo tengo lo tumbo lo tumbo al suelo va al suelo ahí va perfecto voy a cargar el martillo le voy a poner la cara dale 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 la cara nueva ahí vamos a la cabeza perfecto este es otro bicho machaca que me ha pedido la gente que nos sacara y aqui esta sabes menudo pedazo de monstruo con el sangrado eh mira se ha montado alguien no vale perfecto perfecto voy a intentar aumentar la espalda deberia hacer la carga 3 se me deja me da tiempo vamos si si me da algo de pegado no he echado a volar a alguien volando volando a ti no mucha mola de ti baja baja mas de media vida me ha quitado no te digo mas en serio tengo los povos de vida a mano eh me hice un nuevo menudo abajo de vez en cuando lo gastare chicos os lo prometo me dijisteis Blesu que mete menudo abajo porque tienes ahi cosas puestas que no utilizas y es cierto hasta ya no eh con el señor Rouni vale me ha puesto cositas que interesan mucho mas por ejemplo el povo de vida que eso crees que no tenerlo de acceso rapido machaca viene muy bien siempre si 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 eso viene de luz oye se ha montado alguien no 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 lo han tumbado yo estoy cogiendo una lagrima eh vamos machaca no estas ayudando mucho al grupo eh esta ahi con lagrimitas ahora mismo espera a ver si puedo darle estoy aqui estoy vale vale guay 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 como es que yo llego y me he tirado volando tío oh mi vida mi vida mi vida mi vida voy 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 me voy a curar me voy a curar me ha pegado no me he tirado vale no llevo no llevo los polvos de vida tranquilo 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 me voy a quitar el sangrado me voy a quitar el sangrado quedandome quieto chicos y se me va vale un poquito mas se acabo la lagrimita que ha cogido machaca tambien la voy a pillar yo osea que se me pilla el filo de seregios ojito eh este era un polvo de vida para el grupo venga arriba la vida voy para alla chicos voy para alla voy a ir rapidamente cuando lanza las cosas esas eh eso me ha movido cuando iba a pegarle para subirmelo oh me ha atrapado el me ha atrapado la mi me ha cogido la mi creo ah no porque estoy en el suelo se me ha quedado el rollo me ves me ves o no ahí pegando estoy como con miedo si no había nadie estas acojonado lo has visto no machaca me meto un martillaco estaba como cagado y no había nadie sabes porque te ha pasado volando por encima me ha asustado eh este bueno dicen que las armas de el son bastante buenas porque no tienes que afilar cada dos por tres me va a pegar un ostion las armas de el ruedas y se auto afilan se auto afilan correcto y se van afilando y tiene muy buen afilado claro tiene muy muy buen afilado machaca 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 me mata me mata me mata te juro te juro te juro me he quedado me he ido de mapa y todo chicos me quito el sangrado y voy 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 me quito el sangrado y voy voy a sumision vale le hemos reventado la cola eh la cola no? venga venga voy pa alla chicos hay que tener mucho cuidado porque pega mucho pega demasiado este bicho vale ya estoy aqui nada mas entrar me ha pegado dos ostiones vale vale le he roto algo tambien dos ostiones de recibimiento de recibimiento si 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 le he roto algo tambien la bienvenida tipica de monster hunter por cierto me habia dicho que me hiciera el set del brachidios lo llevo diciendo en todos los videos me he dejo tonto pero es que no me cae nunca la coraza del brachidios que es como la que le diga machaca lleve como 10 o 12 brachidios y no me cae os lo prometo no me cae nunca no hay manera no cae y luego me echo ya el martillo del dare moran lo he subido a 7 me faltan partes del dare moran que son todo rango G pero salen bastante facil pero claro matar un dare moran de rango G va a costar bastante te curo te curo te curo te curo curao 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 ya esta ya te he curao mano se mueve justo cuando voy a pegarle es que rabia a ver ahora 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 palmo 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 no 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 moras te curo te curo te curo no te iba a curar me curo aqui tranquilamente no baja nunca ahora lo bueno es que llevo la armadura de el y no me mete lo sangrado porque si no se estaria ya muerto menos mal se cambia de zona si por cierto machaca mira mira el globo vale y saludale el globo que esta en el cielo si le saludas te dice momentaneamente donde esta el bicho donde esta el globo tio el globo esta arriba en el cielo ah vale ya lo veo ya lo veo si le saludas si le haces el gesto de saludar se supone que nos dice donde esta momentaneamente el bicho nos lo muestra aunque no estuviese marcado que en este caso esta marcado vale para que lo sepais chicos este truquito me lo dijo roni que guapo no vamos por aqui hasta abajo hasta abajo justo estoy acostumbrado a tenerlo marcado siempre es lo bueno lo bueno es marcarlo uy los yagis estos que pesados para alla vale ya llego eh va que pilla ya llego ya llego ha puesto una trampita alguien si 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 a mano izquierda mano izquierda ha puesto una trampita vamos a la pisara no pisa la trampita pisa la trampita pisa la trampita pisa la trampita no nos da un paso eh ahora a la cabeza que voy machaca buah dale mas dale mas dale mas blessure es que el lentito martillo eh casi hace el combo no no te ha dejado no 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 yo no yo no yo no porque no tiene la carga hecha a ver si puedo ahora 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 justo se mueve que rabia eh bueno tu me habias dicho algo de que ibas a poner una trampa eh no te quiero decir nada le esta poniendo ello de momento las trampas si no lo haria yo eh chicos oh oh se va cojeando se va cojeando y no pisa la trampa y no la pisa que esta aqui bien 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 esta muerto que sepais que hemos intentado capturarlo pero no ha querido no ha puesto de su parte y bueno se va a morir pisa la trampa que esta atras vete pa atras hombre que esta atras la trampa ya decia yo chaval ya esta chicos esta muy bonito el bicho la verdad es que lo que es la estetica del bicho mola muchisimo este bicho digamos que es el bicho portada del del mhu de la version que ha salido aqui vale ajá que guapo esta el mh4 el bicho portada es el gore magara pero eso no ha salido aqui en europa solo ha salido en japón ajá y la version que tenemos es la version extendida digamos del mh4 perfecto ya entiendo ese este bicho y luego en lebrachidios no era la portada de otro de los monstros haunter lebrachidios es del de la wiyu del tri si no me llevo vale 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 bueno chicos pues y machaca hemos capturado al ceregios uno de los bichos que pedian tanto tanto no es ribao para nosotros el ceregios eh no este ya se empieza a quedar este si si se empieza a quedar cortito eh si habrá que buscar oh que esa la de la de acercate acercate la camara machaca acercate aqui ahi quieto 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 ahi te ven ahi te ven oh que guapa esta que bonita es es la de la de ceregios no? si 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 mira la sombrera como molan eh que es de el se nota un monton que son las suyas en las sombreras aparte esta zona del mapa es de mi favorita se machaca el cielo me encanta de aqui del monster hunter esta la zona mas sencillita digamos si pues me gusto mucho luego esta hay otro esta el volcan esta sabes pero esta me gusta mucho cortador cortador las lentes eh se ha podido haber caído las lentes jajaja bueno suba tambien de rango eh y dos códigos no esta mal si 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 no esta mal bueno machaca ceregios capturado ceregios capturado señores caza completa Bueno chicos, pues hasta aquí la captura de hoy en Monster Hunter 4 Ultimate Y os tengo que contar una cosa muy, muy importante Mañana viernes Voy a hacer un directo en mi canal de Twitch De que va a ser de Monster Hunter 4 Ultimate Capturaremos El señor Machacaso también me acompañará, por supuesto Y cazaremos monstruos de rango G Así que tendréis siempre dos huecos E iremos variando si queréis Entre la gente, por ejemplo, metemos a dos suscriptores Capturamos dos o tres bichos, cambiamos Otros dos suscriptores, capturamos dos o tres bichos, cambiamos ¿De acuerdo? Así que espero que estéis ahí en el directo Lo haré por mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción Al igual que también está el canal de Machacasoro Para que paséis por allí, que suben siempre Cosas muy, muy chulas Machacasoro, ¿te esperamos mañana en el directo o no? Bueno, por supuesto, dale un poco de este cabal Ah, no lo he dicho en la hora, Machaca, que ahora es Bueno, estados atentos siempre al Twitter y al Facebook Porque siempre lo digo cuando estoy en directo concretamente Pero será alrededor de las 8 horas españolas ¿De acuerdo? Así que muchas, muchas gracias Y os he esperado a todos para capturar en directo Que por cierto me han hecho un layout La señora Yopo, muy, muy bonito Así que chicos, desde aquí os mandamos un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis con vuestros likes y comentarios Me dais un montón siempre, Machacasoro Muchas gracias por haber venido a capturar conmigo Al Seregios A ti por invitarme como siempre, ya lo sabes Es un placer Así que Hasta la próxima ¡Chao!